Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia ha decidido arremeter Moldavia. Cube teme que la arremetida se ejecute el próximo lunes 9 de mayo, coincidiendo con el día de la victoria en Rusia, según ha adelantado The Times. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Ucrania está convencida de que Rusia arremeterá a Moldavia tarde o temprano, según ha adelantado este lunes el diario The Times, y es que el presidente ruso Vladimir Putin estaría barajando esta posibilidad con el objetivo de facilitar la entrada de sus tropas de Odessa ubicada en el Mar Negro. Creemos que el Kremlin ya ha tomado la decisión de arremeter Moldavia. El destino de Moldavia es muy crucial. Si los rusos comienzan a tomar el control, militarmente seremos un objetivo más fácil y la advertencia para Ucrania será existencial, asegura una fuente militar ucraniana. Las tensiones han aumentado en Transnistrias. Después de los misteriosos estallidos registrados en los últimos días en la región separatista de Moldavia, Transnistria atribuidas, las tensiones se han incrementado en esta zona. Entre los motivos que se vislumbran para sospechar de esta operación, la inteligencia ucraniana señala que la actividad notificada en el aeródromo principal de Tiraspol, la capital de Transnistria, plantea que los rusos se estarían preparando para el conflicto con aviones de transporte y Luzin-76, así como helicópteros que estarían por llegar. De acuerdo con los cálculos de los funcionarios occidentales, Rusia contaría en este momento con 1.500 soldados en Transnistria, una cifra que a priori sería insuficiente para ejecutar una arremetida con el que Moscú buscaría aislar a Ucrania del Mar Negro. A su vez, Moldavia tampoco contaría con los medios para detener un hipotético arremetida, debido a que el país apenas cuenta con 3.250 soldados en su ejército. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Al gobierno de Ucrania y a los ucranianos, porque están usándolos de manera muy efectiva para defender a su país de la invasión de Rusia, y esto les permitió ganar la batalla de Skiv. Para los que no están familiarizados con estos misiles, son misiles portátiles, livianos, anti-blindaje, que pueden alcanzar objetivos hasta dos millas y media de distancias, son verdaderamente letales. Hemos enviado miles de unidades para apoyar a Ucrania. La planta que visitará el presidente ha producido más de 50.000 misiles en los últimos 20 años. Solo en 2021 produjeron casi 13.000 misiles y pueden producir hasta 2.100 por año. El presidente ha destacado la labor de los trabajadores de esta planta, creando estas armas, produciéndolas en el contexto de la lucha. Y además de visitar la planta, se va a referir a la asistencia de seguridad que estamos brindando, destacando la urgencia de la solicitud de crédito adicional al Congreso para seguir ayudando a Ucrania a enfrentar la agresión de Rusia y para que Estados Unidos y sus aliados puedan reemplazar el armamento enviado a Ucrania. También va a destacar la importancia de que el Congreso actúe cuanto antes para remitirle la ley de innovación. Cada uno de estos misiles requiere casi 200 semiconductores e incrementar la producción es vital para bajar los precios en Estados Unidos, pero también es un elemento crucial para la seguridad nacional. Así que aprobar la legislación de innovación permitirá que el país siga a la vanguardia, tener una cadena de suministro más estable y superar al resto del mundo en las décadas por venir. Primero que nada, debo decir que el Departamento de Defensa se asegura que tenemos lo necesario para defendernos y hemos podido transferir equipo de Estados Unidos sin afectar nuestra preparación militar. Por supuesto que debemos reabastecer nuestros propios arsenales y los de nuestros aliados. Por eso hemos pedido los recursos del Congreso a través de un crédito adicional. Pero el viaje de mañana va a brindar la oportunidad de recordarle al país por qué estamos apoyando a los ucranianos en esta lucha. La clase de equipo y de asistencia que les estamos proporcionando hechos en Estados Unidos y por qué es urgente tener estos fondos disponibles. Y mucha gente quizá no se dé cuenta que esto es un componente crucial de nuestra defensa. ¿Puede confirmar si el presidente almorzó con el presidente Clinton y por qué? Ciertamente una conversación muy amplia. Hablaron hace un par de semanas. Han conversado varias veces desde que él estuvo en la presidencia y hablaron de almorzar hace unos días. Así que esta fue una oportunidad para ellos y ciertamente será una conversación amplia. No sé si se dio a conocer públicamente, pero si no es así, la semana pasada también almorzó con el expresidente Obama. En cuanto a las elecciones de mitad de periodo, el presidente estaría sonando las alarmas sobre inmigración e inflación que pudieran crear problemas políticos y al parecer el electorado confía más en los republicanos para manejar estos problemas. ¿Cómo está procesando el ejecutivo estas estadísticas y estos análisis? ¿Es hora de hacer una corrección de rumbo, considerando que estamos en seis meses de las elecciones? Déjeme decirle que ese reporte fue sobre una serie de encuestas hechas el año pasado, incluyendo antes que ocurrieran múltiples cosas. La invasión rusa a Ucrania o el repunte del COVID que vimos en el verano y en el otoño, especialmente en el otoño. Debo destacar que muchas encuestas tienen un factor consistente y es que las acciones y esfuerzos del presidente desde que comenzó su gestión se han centrado no en cuestiones de política, sino en políticas para el país, para bajar los costos para el pueblo estadounidense, para asegurar que se corrigen las fallas de larga data en el sistema de inmigración o el tema de la pandemia, la lucha continua contra la pandemia. Así que en cuanto a una corrección de rumbo, yo diría que voy a ser cuidadosa de no inmiscuirme en política, pero quizá van a escuchar más del presidente en los próximos meses y de otros demócratas también. Es el contraste entre lo que representa su agenda, por qué está luchando y por quién está luchando, el tema de los costos y la inflación, sus propuestas para reparar el sistema de inmigración y el contraste con la otra parte que, en mi opinión, no tiene mucho que ofrecer. Así que se trata más bien de corregir sobre lo que existía previamente. Y pareciera que el tema de la inmigración sigue siendo una vulnerabilidad creciente para el presidente. ¿Cree el presidente que esto puede ser un talón de Aquiles para la Casa Blanca? Creo que mucho de esto se remonta a memorandos del año pasado. Muchos de ustedes hemos hablado de esto, te estoy viendo a ti, Peter. Hemos hablado de esto desde el año pasado, en parte porque el sistema está tan deteriorado que demanda reparaciones desde hace tanto tiempo. El presidente lo ha dicho desde el primer día, así que nos hemos distanciado del aspecto político. Pero esto es algo que requiere soluciones. No solo presentó una propuesta en el primer día de su gestión, sino que ha hablado con demócratas y republicanos para incorporarlo a proyectos de reconciliación y está listo para trabajar con quien quiera que esté dispuesto para que se haga realidad la reforma inmigratoria. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.